Si, 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 si En el momento especial siempre tenemos lugar En el momento que sigo cuando tú sueles pasar Con el perfume que deja aquí tu sensor combinar Cometiste dos palitos para lograr y no dar ¡Ey! Algo preparado para una conciencia Vaya donde vayas y me doy goto de fe Quiero conocerla y a dios no la va a decir Cada vez que miras a ella Pero hoy día no me pude encontrar Pero hoy día no tengo ni a hallar Pasaba por la calle con vía normal Esta patrón se mueve a cerrarme hablar Y cuando puedo sufrir yo tanto Cada vez que pasa tú me dejas tu encanto Quiero los deseos de seguirme con la social Llegará el día en que se saca vais a alguien Porque a lo que a lo que a lo que te puedo encontrar Cada vez que me subiste no te puedo hallar Porque a lo que a lo que a lo que te puedo encontrar A lo que a lo que a lo que te puedo encontrar Y tienes una mujer vida muy atractiva Y te loco que te sona vos con la misma O que te muestran porque arreglas el día Tengo comida va que la porcaramera Y ella sabe que lo tiene Por eso se lo tiene Se sigue al día Eso me requiere Por eso ya no puede Y quiero que me lleve A conocerla pasa todo Yo sé que se puede Mira la vida, mira la vida Mira donde Tienes la figura sensual que me mata Baila con tus amigas y ella baila raca raca Controla dos movimientos Su cuerpo se dice a la pibica Me levanta 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 Vaya, vaya, burning your turban, baby Porque nunca, nunca, nunca te puedo encontrar Cada vez que pienso verte no te puedo hallar Porque nunca, nunca, nunca te puedo encontrar Tu presentimiento me dice a dónde podrías estar Acá del pedido de fumar, dale, dale, dale ¡Para la bola, el jefe!